Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entaltips, tu canal de salud local. Pues como ves, hoy estamos de vacaciones y estamos disfrutando de unos días que ya queríamos tomar desde hace mucho tiempo. Y nos venimos aquí a una de las playas que me gusta mucho, que son las playas de aquí del Pacífico. Y específicamente estamos aquí en el puerto de Mazatlán. Y pues aquí estamos disfrutando de sus playas, que está muy agradable lo que es el clima. Y pues estamos tomando unos días de descanso para reponer energías y seguir trabajando. Esperemos que se las estén pasando muy muy bien en sus vacaciones ahorita de invierno. Porque pues a veces el trabajo es un poco pesado. Sabemos que los días que normalmente tenemos cotidianos de trabajo diario, pues son bastante pesaditos. Y pues les van a tomarse un descanso para relajarse y pues distraer un poco la mente. Y pensar en cosas un poco diferentes saliendo de la rutina. Pues pues deseo que en estos días que ya va a ser Navidad, que te la pases junto a tu familia, que te la pases muy bien. Que toda tu familia tenga mucha salud, que estén juntos, que nos compartan estos momentos que son importantes. Como son todos los días los que tenemos en el año. Pero estos días especialmente pues disfrutarlos con todos. Y pues te invito aquí a que vengas a disfrutar aquí en estas playas del Pacífico, que son bastante agradables. Como puedes ver ahorita la playa está muy tranquila. La marea está pues está extremadamente baja, pero no hay muchas olas. Las olas están tranquilas. Los amigos pueden jugar tranquilamente. Aquí en Mazatlán, pues hay muchos lugares a donde ir. Si te animas a dejar acá, puedes encontrar diferentes tipos de hoteles. Como puedes ver ahí, se ven bastantes hoteles. Hay más, por supuesto. Pero hay de todos los presupuestos. Bastos y altos. Así que puedes encontrar uno a tu medida. Y si eres de aquí, de la República, por supuesto, porque vamos a la tierra. Si eres de fuera, fuera de la República Mexicana, fuera de México, pues trata de darte una vuelta y conocer algo. Ya, como ven al fondo, esa isla, esa isla, yo la conozco como la Isla del Venado, que creo que la dicen la Isla del Chile. Pero yo desde pequeño la conocí como la Isla del Venado. Y ahí puedes viajar, puedes moverte, se te trasladan en lancha. Antes había unos artículos que te pasaban de un lado a otro. Y todavía se puede visitar. Y hay restaurantes, hay pescados, hay comida. Está bastante agradable. Y pues bueno, así que seguimos aquí descansando. Y gracias, te quiero agradecer un poquito. Gracias por tu presencia aquí en el canal. Gracias por todos tus comentarios. Por hacer que el canal crezca poco a poco. Que sabemos que nuestro canal es un canal pequeño. Pero pues gracias a nuestro apoyo ha ido creciendo poco a poquito. Y pues quería darte un envío diferente a los que normalmente hacemos. Para que conozcas un poquito de lo que es aquí en México. Que es un... Que tiene costas muy bonitas que conocer. Así que, pues a disfrutar tus vacaciones. Después en la playa, pues te la puedes sacar a dar. Si estás en un lugar frío, pues también hay que disfrutar del frío. Porque a veces el calor es fuerte. Ahorita el clima acá, en Mazatlán, más o menos debe de andar como unos... Ah, ¿qué será? A 24 grados a lo mejor. 23, 22 grados. Y ya es fresco para ser de un puerto del Pacífico. Que normalmente aquí andan arriba de los 30 grados. Pero el agua está bastante rica. No está tan fría. Está ligeramente fresquecita. Pero te puedes meter tranquilamente. Y puedes... Puedes nadar. Puedes chamotear. Puedes andar muy a gusto. Así que, pues... Aquí andamos con parte de la familia. No puedo dejar toda la familia, pues es cuestión de salud. Pero gracias a Dios, este... Todos estamos bien. Ahí vamos. Y pues seguimos aquí. Seguimos aquí en las vacaciones. Así que deseo que te la pases muy bien. Con toda tu familia. Y que disfrutes. Aquí ando con mi chiquitina. ¿Qué tal, mamita? Así que vamos a... Vamos a... Seguir disfrutando. Muchas gracias por todos tus comentarios. Y por tus sugerencias. Ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal. No se olvide activar la campanita. Para que seas el primero en ver nuestros videos. Y cualquier cosa que nos quieras comentar. Estamos a su favor. Gracias por todo. Que tengas una muy bonita, muy feliz Navidad. Con tu familia. Y nos vemos en el próximo video. Que, si no mal recuerdo, tenemos nuestro video. Y es el de Bloopers Anual. Así que no te lo pierdas. Así que, nos vemos pronto. Saludos a todos. Y un abrazo. Adiós. Chao.